Bueno chicos, entonces vamos a continuar los ejercicios de la página 29, ¿ya? Para que el día más... Yo creo que tenía que ser el profesor, ¿está más o el maestro? Esta es una clase extra, ¿ya? No era necesaria, o no era obligatoria la asistencia, pero me hubiese gustado que estén todos presentes. De todos modos, se está haciendo clavada para subirla, ¿ya? Me gusta el número 10, ¿no? El número 10 dice, ¿Por qué está el polinomio? M y el C, 34 en el cuadrado, a 119 en el cuadrado de Y, menos 68 en el cuadrado de Y. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, ¿le puede subir un poco? Ya, a ver, ¿qué hacemos? Buscamos el factor común, es decir, el elemento que se repita. Y este, en el cuadrado de cubo, en todo se repite Y. Y tengo 34, 119 y 68. Cuando tengo coeficientes, lo que tengo que hacer es sacar el máximo común divisor. Vamos a ver si es que existe el máximo común divisor de los coeficientes. De 34, de 119 y de 68. ¿Esto tiene 17 avas? Sí, ¿no? Sí tiene 17 avas. Este señor debe tener 17 avas, porque ese también tiene 17 avas. A ver, sacamos 17, acá me queda 2. A ver, un número multado por 7 que termine en 9. 7. 7. Entonces es 7, por el 9, sí, exacto. Y acá, ¿cuánto es? 4, ¿no? Sí. 4, ¿ven? Entonces todo ese señor tiene un máximo común divisor que es 17. Le factorizo el 67. También factorizo el elemento que se repite con menor exponente, M cuadrado de cubo. Siempre con menor exponente que es E. ¿Qué me quedaría? 34, 17, que tal vez 2, pues que M ya salió Y al cuadrado. Y el número de 17 es 17. M, aquí hay M al cuadrado, aquí hay una M, se va a quitar una M, por lo tanto me queda acá una M. Entonces, 68, 4, y me hagan 4. Ahora esto, lo vamos a hacer como aspas simple, veamos. 2Y al cuadrado solo es 2Y por Y. No, no, 2Y por Y. 4 es igual a 2 por 2, 4 por 1. Vamos a ver si fuera, si fuera 4 por 1, miren, 4 por 1 es 4, más 2 es 6, nunca me va a dar 7, ¿no? Esto tiene que ser al revés. Acá 4 y 1, 4 por 2 es 8, 8 menos 1 sí me va a dar 7. Así es posible. Ahora recorrenme, el mayor producto cruzado va a llevar este signo. 2 por 4 es 8. 1 por 1 es 1. Este es el mayor producto, por lo tanto es positivo. Más por menos es menos, eso sería acá. ¿Ven? Y como acá hay 1 de 4, entonces sería M por Y. Ahora sí, yo puedo verificar, miren, 2 por 4 es 8. 1 por 1. Menos M es 7M. Ahí está. Más por menos es menos, 4 es 1, 4. Efectivamente, ahí está. ¿Cómo quedan los? 7M, aquí los factores son lineales, recuerden, 2G menos 1 por E más 4. Ya se acabó. Factorizamos el polinoma de M y en G. ¿Se vieron cuenta? Sí, ¿no? Borro, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Sofí? ¿Sofí? ¿Qué es la profesor? La pregunta 11 dice, ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Entonces es el aspa doble. ¿Pero es el aspa doble especial? No, no es el aspa doble especial. Simplemente aspa doble. Ahora, cuando me metí con Dios, ¿no? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí? Y ahora, ¿x está bajando? ¿Y está subiendo? ¿Y a la cero? ¿Y a la uno? ¿Dónde se ve el cuadrado? Luego, como ordené la función x, voy a poner a x, a x, y finalmente al término de 3. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan? Tengo que buscar aquí dos factores, ¿no? 12 va a ser 3x por 4x. Puede ser 6 por 2, puede ser 2 por 6, puede ser 4 por 3, 12 por 1 por 12, hay un montón de opciones. Pero nosotros vamos a determinarlo luego al resolver. Aquí yo tengo 3. 3 por 4, 12. 12 más 3, 15, nunca me vaya a ganar. ¿De verdad? Acá a veces es 2. Al morco me doy cuenta. 3 por 6, 18 más 2, 20. Si es posible. 3 por 1, 3. Por si acaso, a ver, ya, para ver, 2 por 1, acá es y, ¿no? 2 por 2, 6, 18 x, y. Más 12 x, y, 20 x, y. Efectivamente, sí se cumple. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entre este señor y este señor para y. Ojo, solo para y. Recuerden que acá ya estamos, ya estamos atrás. 3 y 1 con 12. 12 es 4 por 3. Puede ser 6 por 2, puede ser 12 por 1, pero no es nada. A ver. 3 por 3, 9. 9 menos 4 significa 5, ¿eh? Ah, ya, está bien. El mayor producto cruzado es positivo. Tiene el signo de acá. 3 por 3, 9. Este debe ser el signo de acá. Más por menos es. Minus. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? ¿A quién están llamando? Chicos. ¿Aló? ¿Ya? Vamos. Menos 9, menos 4, es menos 5. Más por menos. Menos 6. Y sale, ¿verdad? Y sale. Y sale. ¿Estamos? Ahora para controlar con x entre estos dos, recuerden, ¿ah? Entre estos dos cruzados, todos con menos 3, ¿cuánto sale? Menos 6, 6. Acá. 6 por 4, ¿cuánto es? 24. Si yo sumo 24 menos 6, 28. Este está acá, sí está ahí, profesor. Listo, confirmado. ¿Cuál es el factor, entonces? ¿Cuál es el factor? Sería 2x más 3y más 4, por 6x más 3 menos. Recuerden que los factores se van a tomar siempre en formar y en formar. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Paso. Paso al siguiente. 3. Sí. ¿Qué número? 13. 13. 13. A ver. Vamos con la siguiente. No. Esercizo 13. Ah, no. Un ratito ya. ¿Cómo crees? Un ratito ya. ¿Cómo crees? Es que, es que, Así que, ¿cuál será? A ver, la pregunta 13, ¿ya? Repito. Voy a rectorizar el polinomio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, facilito, ¿no? Es aspa 2, ¿no? ¿Qué hacemos? 3 por 2, 6, 6y, 2y, 2y y 3y. A ver, 3 por 2, 6, 6, 6, 12, no sale, ¿no? Aquí, 6 y 1, 6 por 2, 12, 12 menos 3, no sale. ¿Hay que buscar otro factor? No, profesor, ahí sí es 3 por 2. En el primero sí es 3 por 2. Y en el segundo, 2 por 3. 2 por 3, ¿así? A ver, 3 por 3 es 9. Ah, muy bien, muy bien. Están aprendiendo, ¿vale? 3 por 9, menos 4, va a salir 5, ¿no? 4 es 2 por 2, o puede ser 4 por 1, ¿no? La única forma que se definiría que sea 4, que acá que sea 1. Miren, 4 por 3, 12. 1 por menos 2 es menos 2. Entonces, acá negativo. 1 por más, menos. 1 por 2, menos 2. Menos 12, menos 14, 10. Perfecto. Ahora solamente comprobar entre esto y esto. A ver, 3 por 1, comprobando. ¿Cuánto sale? 3x por 1 es 13. 2x por menos 4 sería menos 8x. ¿Cuánto sale? Menos 5x. ¿Este señor está acá? Sí. Listo. ¿Cómo son los factores? 3x menos 2 hay aquí. Esto solamente es, el alta es solamente para comprobar. Ahora, los factores, recuerden, los factores siempre se van a tomar, eso no se olviden, ¿ya? Los factores se toman lineales. Siempre son lineales. Estos son los factores. Yo he visto que toma 3x más 3y. No, no, no. No le va a salir así. Tomás. 3x menos 2y. Caraca, falta 1. Menos 4 por 2x más 3y. Listo, chico. Se acabó. Hago el último, ¿ya? Están esperando a borros un momento y a borrar el último. ¿Qué es? ¿14? 14. ¿Qué es el tercer polinomio? Ya. X al cuarto más 3x al cuarto, 4x 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 al cuarto. Esto sí es, este, aspa doble especial. ¿Se acuerdan cómo era? X al cuarto es x al cuarto por x al cuarto. Pero lo pasábamos aquí, al último, ¿no? Lo pasábamos aquí, al último, ¿no? X al cuarto por 1, x al cuadrado. X al cuarto por 1, x al cuadrado. ¿Cuánto falta? 12x al cuadrado. ¿Cuánto falta para llegar al x al cuadrado? 4x al cuadrado. Nosotros x al cuadrado faltan 2x al cuarto. ¿Me recordaba que aquí le poníamos? Entre paréntesis, 2x al cuarto. ¿Cómo pongo esos 2x al cuadrado? Acá pongo 2x al cuadrado. Vamos a ver, 2 por 1, 2x al cuadrado. Y dale 3x al cuadrado, ¿no? Ahora, para continuar acá. Entre estos 2. 2 por 1, 2. 1 por 2, 6. 2x más x, 3x. Tan que el cuadrado, ¿no? ¿Aca? Por lo tanto, mis factores, ¿qué son? Eso, x al cuadrado más 2x más 1, multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Pero esto de acá se puede seguir factorizando. Si no veo cuadrado perfecto, esto es x más 1 al cuadrado. Miren, x al cuadrado más 2x más 1. ¿Ven? Por x al cuadrado más x más. Pregunta. ¿Cuántos factores tiene este porceláneo? Dos factores. Un factor que tenemos este señor y estos otros. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ahora sí. Me voy a atender unos asuntos. Lo dejo ahí para que copien, ¿ya? ¿Está bien? Nos vemos. Pásen la voz a sus compañeros. Un día.